Caminaba por las calles de la ciudad Mucha gente pude ver en mi andar Nuevos colores, nuevos dioses, nuevos gustos Han logrado cambiar todo mi mundo Y no está nada mal No entiendo por qué a algunos les molesta Esta bella forma de vida nueva Nuevas almas, canciones y experiencias Han traído emoción a mi rutina Y no está nada mal No importa de dónde vengas No importa en quién creas Si prefieres un color O el arco iris Nadie se queda sin lugar En un mundo ideal